Nosotros somos un pueblo que no es muy alegre, no se percibe la alegría, no se percibe la euforia, la espontaneidad y eso se refleja creo que porque somos un pueblo de inmigrantes y el inmigrante siempre viene con un recuerdo y tal vez ese recuerdo también le genera mucha nostalgia por aquello que dejó. Grandes contrastes, gente que venía del Mediterráneo con un clima más cálido y gente que ha venido de Siberia, de Rusia y siempre pienso en lo que significó para ellos venir a la ciudad pero tal vez lo interesante también de esa nostalgia, de esa tristeza que se refleja mucho en la música nuestra La música de la ciudad de Buenos Aires, cuando la escuchás, es una música muy sentimental, muy ideal, del afecto pero me parece que también esa nostalgia y esa inmigración generó muchos cambios, muchas alteraciones en las costumbres es decir, vinieron con sus formas de vivir y tuvieron que adaptarse aquí y lo que generaron acá muchas veces es tanto o más rico de lo que es. Argentina además, en Buenos Aires tenemos mucha pasión por las cosas, nos atamos mucho a las cosas, al país, tuvimos una educación muy... muy apasionada. Argentina es una mezcla de todos los países, hay rubios, pelirrojos, morochos, mezclas de todo tipo es un país que tuvo muchos altos y bajos y siempre queda como unido, el pueblo siempre queda como unido en una permanente lucha y porque ama a la Argentina, vamos. Cuando cerrás los ojos y no estás en Buenos Aires y querés recordar Buenos Aires, yo me acuerdo de las cosas más fuertes que tenía la ciudad por ejemplo, el río Marrón. El río Marrón, esa cosa media entre gris y sepia que uno recuerda se mezcla con esta cosa del tango, de la nostalgia, de ese sonido melancólico que uno extraña cuando está fuera de Buenos Aires, cuando está en extranjero. ¿Puede-t-on bâtir sur la Pampa une ville repliée sur elle-même? ¿Une ville noia? ¿Une ville pointe fermée? Evidemment non. Buenos Aires est à l'image d'une telle des mesures. Ville déversée, épanchée, presque liquide. Ville sans porte. Ou plutôt, ville porte, qui ne cesse jamais de finir. J'ai toujours été étonnée par ces grandes villes du monde qui ont des limites précises, dont on peut dire exactement où elles s'arrêtent. Buenos Aires est sans limite. On a beau vouloir l'encercler d'un boulevard périphérique, comme si on l'a menacée d'un index tremblant d'incertitude, en lui disant, tu t'arrêtes là, jusque là, tu es toi. Au-delà, Dieu seul peut savoir. Elle s'en moque, comme le gaucho, ivre d'espace, s'est moqué des barbelés dont on a voulu diviser sa pampa. Elle s'en moque et continue sa progression de villes sans limites, de villes impossibles à cerner par l'œil ou par l'esprit. Mais alors, que veut dire être natif de Buenos Aires, appartenir à Buenos Aires, être porteño, issu de cette ville du port ? C'est la aspiration de l'ascense social, qui est aussi un produit de l'immigration. L'immigrant arrive ici, se lui promettait terre, se lui promettait quelque chose et en ce pays de origen, il était impossible de réussir. Et cela fait, justement, la possibilité du tout de l'ascense social et de vouloir toujours toujours de la ville. Je pense que c'est clave que, c'est un caos. Cette ville est un caos, comme la plupart des pays du monde du monde. Les gens croyent, ce qui est le plus grand nombre de la ville du monde du monde, c'est une ville du monde du monde du monde. Je vous montre à la personne, et c'est le caos, le caos est le premier. Une parole, la crierotière, se appelle « quilombo ». Cette ville, c'est le premier qu'on voit dans la ville, depuis une semaine d'elle. Être une foule, quel merveilleux cadeau ! Ceux qui ne sont pas une foule ignoreront longtemps le mensonge du moi. Ils prendront leurs masques au sérieux, y resteront attachés. ¿Qué de más simple para nosotros, Porteños, que de romper los liens? Exil interior, sentimiento de no adquirir al paradiso perdido. Sentimiento de extranjidad, de todos y siempre. ¿Se saber un carnaval de personajes, de naciones, de sexo, de época? ¿No hay todos los elementos de la condición humana en esta total incertidumbre? Ser Porteño, es assumir la errance de la humanidad. Es un poco el tema de su identidad. Es un país nuevo, es un país que tiene 200 años. Y su identidad, que está formada por un montón de inmigrantes, se construyó, como todos los países, a base de golpes. Entonces, ¿somos nostálgicos? No. Tenemos una identidad. Los jóvenes quieren una identidad. Y la identidad es, no quiero parecerme a vos, no quiero ser esto, no esto. Soy argentino. ¿Entendés? Soy argentino. Por más que le joda a todo el mundo, soy argentino. Los que tienen problemas de identidad son los otros. Es eso lo que hay que explicar. No hay... La nostalgia es una cosa propia de la persona que se va, de que abandona algo. El tipo que está en Argentina no abandonó nada. Como muchos se lo roban, pero no abandona. Una interpretación más. En este caso, lo va a contar a la voz de la gente. De la mente, se robó todo. Era señora Pichardo, ¿no? De la voz de la señora Pichardo. Lástima de Estapaol de Covacola, de Covacola, de Ingrid. Siempre fue un punto de encuentro, muy cosmopolita, de culturas muy diversas. Entonces, es una ciudad que es un fragmento de París, un fragmento de Londres, un fragmento de Barcelona. Y bueno, también Buenos Aires, propiamente dicha, que es la mezcla de todas esas, ¿no? Es el secretismo de culturas. Es para bien y para mal, porque eso obviamente cuesta identificar una cultura con una identidad muy clara, porque justamente la identidad es la suma de todas esas pequeñas identidades. Cierro los ojos y veo muchos rincones de París. Sobre todo cuando voy caminando por la avenida de Mayo, o cuando voy caminando por la acera Cipo de Redón, donde está cerca de la Embajada de Gran Bretaña. Después, en algunos momentos, veo la presencia de la arquitectura de Mussolini, de la Italia de la posguerra. En algunos momentos, veo en la avenida de Mayo el espíritu de los españoles en Madrid, con los cafés. Depende de los barrios, puedo ver algún... Si observo la arquitectura industrial, sí la presencia de Inglaterra. Todavía quedan, ¿no? Un montón de... Siempre es problemática. Y tienen todavía un montón de heridas, sin cerrar, en todos los aspectos que quieras. Si querés Malvinas, si querés los militares, el gobierno siempre, desde que tengo uso de razón, y desde lo que me cuenta mi abuelo, que llegó con dos años desde Italia a Argentina, siempre es la misma... el mismo cuento, la misma historia, de nunca acabar. Cuando no me fui yo, era después de la crisis del 2001, después de Corralito, era cuando Biggie, que tenía, yo creo que tenía en esa época, no sé, nueve años, una cosa así, y veía gente que había estado agarrando toda su vida con un trabajo, ¿no? normal, como te podemos estar nosotros, pensé, un trabajo de mierda, ahorrando toda su vida, manteniendo, ¿no? la plata en el banco, tratando de hacer las cosas de todo lo que se puede, bien, normal, y de un momento a otro, la situación del país te cambia de una manera que te... ...todo, estaba esa gran crisis, no podía salir a la calle, estaban todos con chumbos, nada, bueno, fui odiándola, y, bueno, siempre lo que es. Otro punto, la otra es la gran heterogeneidad tipológica, ¿no? como uno en una misma manzana, a diferencia de las ciudades europeas o de muchas ciudades latinoamericanas, ve que hay una casa de un piso, una casa de estilo italianizante, una casa francesa, un pequeño hotel, una torre, y de vuelta al lado, otra casa baja, y todo esto, estos varios universos conviven a veces en una sola calle, una sola fachada, una sola manzana, ¿no? Esa gran heterogeneidad. Y eso hace que la ciudad tenga una identidad que esté basada en la nueva identidad por una cosa sola, o sea, que sean un millón de cosas todas juntas y esa es la identidad de la ciudad. No hay como una línea visual de la ciudad, sino que es toda una línea caótica de edificios todos distintos, de épocas distintas, de gustos distintos, y, y bueno, eso hace a la ciudad, en un contraste con otras ciudades totalmente ordenadas y planificadas. Exacto. Que vos vas conociendo la ciudad a medida que vas recorriendo. Sí. Hay como dos ciudades que ustedes me preguntaban, hay dos ciudades. Hay una ciudad que es la ciudad ortogonal, que es la ciudad retícula, que es la ciudad planificada, y hay otra ciudad que se va armando, que va rompiendo también con esa trama y que va generando estas situaciones diferentes. Que pueden ser conjuntos habitacionales, que pueden ser rastros de antiguas trazas. Hubo urbanistas, hubo arquitectos que hicieron ciudad. Pero quienes materializaron la ciudad fueron los inmigrantes, la mano de obra, ¿sí? Y fueron dejando ellos, fueron dejando marcas. Por eso, pero la ciudad tiene espacios que son para descubrir. La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video.